Y no puedo creer, estoy hablando con Máquina de Dulces, ¿qué puedes decir? Yo tampoco, yo tampoco puedo creer toda esta aventura, todavía no me acabo de asimilar. Cuando te proponen esto, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? Lo primero es, uff, qué lejos. La verdad es que todo coincidió en que tenía un viaje programado a Perú. Aproveché saltar el charco para vivir desde dentro, nunca mejor dicho, lo que tantas veces me habían contado las diferentes máscaras que pasaban por el programa. Claro, es que todo el rato va ocurriendo lo mismo, ¿no? Cosas que esta entrevista la he hecho yo un montón de veces. Es muy loco, es muy loco. ¿Cuántas veces he dicho, bueno, cuéntame lo del secretismo, cuéntame? Es muy loco, es muy loco. Por mucho que te cuentan, hasta que no lo vives tú en primera persona, no te das cuenta de lo importante y de lo curioso que es. Porque uno de repente se ve en un coche con un casco negro, sin poder hablar, que parece que vas a atracar a alguien. Y desde el minuto uno, ¿no? Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, que ya vi un cartel, no recuerdo ahora, Eduardo, no sé si era Eduardo Valls o Eduardo Valle. Y yo dije, ¿cómo se parece a mi nombre? ¡Qué curioso! Entonces, casi como que me guiñaban un ojo, ¿verdad? ¡Sos vos! ¡Sos vos! Yo, como conductor, y ahora háblame vos como conductor, ¿jugás o no? Yo estaba jugando. ¡Claro! Te venía al lado, yo estaba jugando. No sabía que... Absolutamente, es la clave, es la clave. Para nosotros que lo presentamos, yo no quería, no quiero tener información, porque entonces no te metes en el programa. Y esa curiosidad, esa mirada, esa sorpresa cuando se quitan las máscaras, la cara que te... Es maravilloso, es maravilloso. La cara que... A mí me pasa, ¿eh? Que con algunas máscaras, el propio... El grito que das, ¿no? Porque nosotros puedes creer que hayas estado un programa, dos o tres, con alguien al lado, que de repente dice, pero si era jugador, no sé quién, ¿no? En el caso tuyo, ahora que estuviste dentro de una máscara, también es como un desafío de bailar, de cantar, moverte. Si bien tenés escenario, pero hay otras máscaras que no tienen escenario, no tienen nada y hay por ahí también para sorpresa, ¿no? Es increíble. Imagínate un político, un deportista, eso se agarran a que están tapados, gente muy vergonzosa, con mucha vergüenza, pero que de repente dice, bueno, a mí como de repente no me ve nadie, me atrevo a participar en el programa. Mis familias no me creen que yo no sé nada de nadie. Claro. Después te paso el teléfono de mi mamá y para qué hables con ella y de mi esposa, porque me dicen, pero dale, ¿cómo que no? Contame, no, 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 no sé y no puedo decir nada, no sé nada. Claro. Hasta ahí llega, ¿no? El hermetismo. Sí, sí, sí. A mí me pasaba al revés, que conforme iba haciendo grabaciones, llegaba a casa y decía, no sabéis hoy que... ¡No! Entonces, no quiero... Mi mujer y mi hijo, no queremos saber nada, no nos digas ni una pista. Digo, no, no, no os voy a decir el nombre. ¡Nada! ¡Nada! Contame un planeta de la toya que es buenísima. Porque eso habla un poco también de lo real que es el programa. Eso es. A ver, yo soy un poco despistado y entonces a veces al director le digo, en el último segundo dime quién es, porque hay veces que a lo mejor ves un, yo qué sé, no sé, se te olvida el apellido de un deportista o este actor que lo conoces, pero... Y en este caso me lancé, me lancé porque se quita la máscara, yo vi esa nariz típica de la familia Jackson, no esperé a que me dijeran nada y rápidamente dije, Dios mío, Janet Jackson, gritando. Y ella me miró así y dijo, no, I'm la toya. Medio empadada, ¿no? Yo, I'm la toya, la toya Jackson. Yo creo que de los formatos, tú has hecho muchos formatos de entendimiento, no sé, pero creo que este es como que es algo muy distinto a todo, ¿no? Sí, sí, yo lo acepté, lo acepté por eso, porque me parecía una propuesta muy arriesgada, diferente, aún así, mira que llevo, yo qué sé, 25 años casi, diría que lo más raro que me ha pasado es participar en el de Uruguay. Eso ha sido lo más sorprendente, el momento del desenmascaramiento es imbatible, o sea, es el ser humano, o sea, la curiosidad del ser humano por saber quién está debajo, eso es que es imposible cambiar, o sea, es imposible cambiar de canal, ¿no? No hay nada superior a eso, eso es fantástico, sí. Gracias por la buena onda, sos un crack, como decimos acá, sos un capo. Oye, yo les agradezco también lo bien que nos ha tratado todo, me ha tratado todo el equipo de producción, maquillaje, vestuario. Arturo, un placer, ¿eh? Gracias a vosotros.